Nuestro estadio tiene un gran impacto en la historia de los garzoneños. Hicimos la gestión para hacerse de alterna el Atlético Huila y demostrar que podemos lograr muchas cosas trabajando en equipo. Son iniciativas, la apuesta que tiene justamente el alcalde Francisco Calderón, una excelente iniciativa para el fútbol de garzón. Una fiesta deportiva hermosa, una fiesta deportiva que ha congregado bastante público. Está totalmente lleno, sigue ingresando público. Salen la perla de Vitán, señores y señores, se vienen, se vienen los equipos, sale Huila, sale Huila, sub-17, sale Selección Garzón, sub-17, escuchen los aplausos. Estamos seguros de que este es el primero de muchos encuentros deportivos. Señoras y señores, el fútbol en el Estadio Orlando Lozada. Buen día, ha comenzado. Aquí están las acciones y las emociones, señoras y señores, cuando Atlético Huila, sub-17. Una vez más, demostramos que Garzón es el centro de los grandes eventos. Gracias. 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 Gracias.